Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Consejos para desarrolladores indie novatos hay muchos, así que lo normal es hacer una lista de 10 consejos o algo así. Pero en mi experiencia, tanto personal como de ver a otros indies triunfar o fracasar, hay un consejo que es claramente el consejo más importante. Un consejo para dominarlos a todos. Un consejo tan importante que requiere un vídeo entero para explicarlo como es debido. El consejo es, haz un juego pequeño. Parece simple, pero no cierras el vídeo todavía. Aunque este consejo es bastante habitual y probablemente ya lo hayas escuchado, precisamente porque es el mejor consejo, rara vez veo que se explique con suficiente profundidad como para que se entienda correctamente. La mayoría de gente que se interesa por el desarrollo de videojuegos viene de jugar a juegos triple A de consola. Entonces, cuando una persona escucha que tiene que hacer un juego pequeño, dice, ah, vale, pues haré un RPG de 20 horitas. Claro, como esa persona está acostumbrada a jugar a RPGs de más de 60 horas, un RPG de 20 horas le parece que es poca cosa. Pero los desarrolladores como tú y como yo no somos tan ingenuos, así que decimos, ja, yo voy a hacer un RPG de 10 horas. Eso sí que es un juego pequeño. Pero no, seguimos estando equivocados. Cuando digo que tienes que empezar por un juego pequeño, estoy hablando de hacer el juego más pequeño posible. Estoy hablando de un juego que dure a partir de 5 minutos y no mucho más de una hora. Y cuando hablo de hacer un juego pequeño, no estoy hablando de hacer un clon del Flappy Bear para móvil, que tampoco te vendría mal para practicar, pero nadie quiere jugar a eso. Estoy hablando de que diseñes un juego que merezca la pena hacer y jugar, pero que dure muy poco. Y hacer eso es más difícil de lo que parece. Es un auténtico desafío hacer un juego que dure menos de una hora y aún así sea un producto completo y satisfactorio. Pero es lo mejor que puedes hacer para empezar. La mayoría de la gente quiere empezar haciendo el juego de sus sueños. Y es entendible, pero también es una fórmula para el fracaso. En primer lugar, porque muy probablemente no vas a terminarlo. La mayoría de gente que empieza un juego no lo termina. El juego de tus sueños es demasiado grande. Requiere demasiado trabajo, probablemente años de desarrollo y mantener la motivación durante años es prácticamente imposible. Así que lo vas a dejar por el camino. Además, como no tienes experiencia haciendo juegos, vas a subestimar muchísimo la cantidad de trabajo necesaria para hacerlo. Lo que tú crees que vas a tardar dos semanas en hacer, en realidad te va a costar dos meses. En segundo lugar, porque no tienes experiencia. No sabes cómo hacer un juego, así que vas a estar aprendiendo por el camino. Eso significa que vas a hacer las cosas mal, y vas a querer borrarlo todo y empezar desde el principio continuamente. Y al final, no vas a acabar nunca. Incluso si consigues terminar el juego, la probabilidad de que sea bueno es muy escasa. Simplemente porque hacer algo bien a la primera no es lo normal. Y por último, incluso aunque logres terminar el juego y aunque el juego sea bueno, va a ser un fracaso. Mucha gente cree que los juegos buenos no fracasan. Que si un juego es bueno, la gente lo irá recomendando y tarde o temprano venderá lo suficiente. Es posible que en algún momento del pasado hubiese cierta verdad en eso, pero hoy en día es completamente falso. Cada semana salen en Steam muchos juegos que son buenos y tienen buenos gráficos y a veces incluso han ganado premios y aún así no venden nada. El mercado está tan saturado que simplemente no hay jugadores para todos los juegos. Y especialmente no hay jugadores para tu juego, porque nadie te conoce así que nadie te va a prestar atención. Veamos ahora todas las ventajas de hacer un juego pequeño. Como el desarrollo va a ser corto, es más probable que lo termines antes de cansarte. Incluso si te cansas y lo dejas a medias, al menos has perdido solo un par de semanas o meses y no varios años. Como el juego es pequeño, va a ser más fácil mejorarlo y pulirlo, lo cual aumenta las posibilidades de que la gente lo juegue. Incluso aunque luego nadie lo juegue, al menos no has perdido varios años, así que el golpe no es tan duro. Va a haber más gente dispuesta a darle una oportunidad si sabe que es una experiencia corta que si tiene que invertir varias horas. Si el juego es corto, es más fácil que la gente lo termine. Y eso deja una mejor impresión y hace que sea más fácil que esa gente se convierta en tus fans y se queden con ganas de tu próximo juego. Haciendo tu primer juego vas a aprender muchísimo y eso te servirá para que tu segundo juego sea mejor y más grande. También vas a tener una visión mucho más clara de lo que cuesta realmente hacer un juego y eso te va a servir para poder calcular el tamaño de tus próximos proyectos. Por si todavía no estás convencido, deja que termine con un par de casos ilustrativos. Hace unos tres meses salió en Steam Noamund, un JRPG español creado por Estudio Abrego. Noamund es un ambicioso juego en 3D con una banda sonora de lujo y cinemáticas dobladas y traducidas al español, al inglés y al japonés. Noamund tuvo un desarrollo de varios años, no sé exactamente cuántos, pero tuvo un Kickstarter exitoso, fue parte del Square Enix Collective, ha estado presente en multitud de eventos dentro y fuera de España, ha ganado varios premios y se han escrito artículos de él en páginas tan importantes como IGN. Sabiendo todo esto, intenta adivinar cuántas reviews tiene en Steam. Te recuerdo que el juego salió hace tres meses. La respuesta es 5. 5 míseras reviews. No llega ni al mínimo de 10 para que Steam le dé un rango. Y puede que pienses, bueno, será que es que no es muy bueno. Y a lo mejor es verdad, pero es que no se lo ha comprado nadie. No es que se lo hayan comprado las primeras 100 personas, le hayan dejado una review negativa y ya el resto haya pasado de comprárselo. Es que no se lo ha comprado nadie. Hace un par de semanas, Jonathan Pratt publicaba el postmortem de su juego The Fall of Lazarus, otro juego que desde fuera parecía que le veis muy bien, pero fue un rotundo fracaso. En el postmortem explica cómo el desarrollo fue desastroso porque eran un grupo de novatos que se metieron directamente a hacer un juego muy por encima de su nivel. El artículo está en inglés, pero voy a dejar un enlace en la descripción por si a alguien le interesa leerlo, que lo recomiendo. En conclusión, lo mejor que puedes hacer es empezar por un juego muy pequeño. Piensa, por ejemplo, en un juego que creas que puedes terminar en un mes, porque en realidad vas a tardar mínimo 3, y cuanto más tardes, peores tus posibilidades. Eso es todo, espero que este vídeo salve varias vidas y que alguno decida agradecérmelo con, no sé, un 10% de los beneficios, por ejemplo.